Música Todo está listo, la palabra va a comenzar Si el hermano va a ir al baile y hagan con su chorro Los musiqueros alcanzamos y están Si oye un ratito la primera va a cantar Si al mar me vuelvo a salir a bailar Suenan los puestos y levantamos el baile Si el linda noche en la cual fiesta está Y la riqueza que hoy no ha que olvidar Este mundo no más Si el linda no por la segunda va a empezar El león y listo las cuerdas hace sonar Hay un viejito que marcha victoria a estar Con alegría salió La chandarera un poco va a terminar La media vuelta no ha que olvidar El linda noche en el pago de fiesta está Y la riqueza que hoy no ha que olvidar A ver las parejitas se animan a bailar conmigo A ver las parejitas se animan a bailar conmigo La media que seHmm Nada me responderá y cuando dolor Y ya llorazo sigue el anterior Mi mujer llorando agregó elca Puedo buscar en un pool de más Puedo buscar en un pool de más Puedo buscar Los corazos duelen vestidos los dos No sabes el mal que no se cañe como yo Puede que ese sea lo que a mí me sucedió Murió de esperanza y dicha se fue Todo lo he perdido que te botas Yo tuve un cariño feliz de sentir Deja cuando las vidas hiciste en mí Que si en el baile no como yo allí Hay tiempo para explorar todo el mundo en mí Bueno, voy a aprovechar que estoy con el micrófono Voy a presentar y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso A la primera guitarra del grupo, Claudio Alcaraz A Juan Ávila que anda por ahí, mirá, en la serie está pidiendo Bueno, me voy a presentar a Facundo Facundo ya se reta la guitarra, la clínica Pobro Charango también, pero... Bueno, y Juan Ávila en Parque Sion